El Circo Noma de Combate reportando desde Juaritos, Juaritos represent, sale de gira, el día de mañana nos vamos rumbo a Tijuana, vamos a pasar con la población de Ascensión a platicar cómo fue ese proceso de que se revelaron a las autoridades, vamos a ir a Cananea, que son los mineros que están en huelga desde hace dos años, vamos a ir a Hermosillo a buscar a los padres de los niños que murieron en el incendio de la guardia ABC hace dos años, vamos a ir a Mexicali, a Tijuana a hablar con los trabajadores de la maquiladora, con los migrantes, con la gente que viene de California, de los colectivos, de las organizaciones y la intención de ir a todos esos lugares es dos cosas, ir a plantearles en nuestro lenguaje, lenguaje artístico y cultural, qué es lo que está ocurriendo en Juárez, cómo la vemos nosotros, qué es lo que sentimos de la situación tan grave que ocurre en Ciudad Juárez, pero también vamos a otra cosa, vamos a preguntarles cómo la ven ellos, qué es lo que están viviendo, qué es lo que están haciendo, vamos a hacer un puente en el cual les compartimos lo que estamos haciendo y nos comparten lo que están haciendo ellos y de aquí ya vamos a llevar nosotros también mensajes de algunos colectivos y de organizaciones con las que nos hemos reunido, que tienen mensajes para esas personas y esperamos también de regreso traer mensajes de los mineros, de los padres de familia de la guardia ABC, de la población de Ascensión, de la población de Tijuana y de Mexicali, mensajes de lucha, mensajes de aliento para la banda acá de Juaritos que ve el blog del Marrito. Bueno, en Tijuana también tenemos ahí batallones femeninos presentes y otras chicas que faltan, vamos a tener ahí contacto con una colombiana que estuvo viendo o que estuvo haciendo un trabajo de investigación en Colombia de cómo, en qué condiciones el rap femenino ha tomado ahí cierto posicionamiento, qué están diciendo las mujeres, qué pensamos las mujeres y por qué a través del rap las mujeres estamos diciendo cosas. Yo voy a Tijuana a compartir el arte del DF, mi arte, mi arte. Y voy a compartir el arte del DF y a conocer más arte de Tijuana para llevarla al DF, ¿no? Y también para apoyar a toda la gente, yo no sabía que íbamos para eso, pero voy a ir a apoyar a toda la gente que acaba de mencionar él, porque pues ahí está cabrón el pelo. Y ya. Pues igual, ¿no? Vamos a Tijuana, igual a conocer más colectivos, a tener más contactos con la gente, este, ver en qué andan ellos, compartir en qué andamos nosotros, aprender de ellos y compartir, nada más, este, pues eso y... ¿A la playa? A la playa. Y aparte, aparte de ese rollo de los batallones, ¿no? Igual yo apenas estoy acá incursionando en el rap, entonces a ver qué nuevas ideas nos pueden aportar, también las chavas que rapean, y a ver si se puede hacer una grabación o algo con ellas para hacer el Juaritos represente. Pues sí, a llevarles un poco de lo que es Juaritos, ¿no? Allá a Tijuana para que se den un quemón también, a ver si se quieren echar una vuelta por acá, a ir a, pues ahí a representarles lo que es los batallones femeninos, un poco de malabar y así se puede, algo de tambor, algo ahí de tornas con el alas. ¡Qué buen qué! ¡Qué buen trip! ¡Qué buen qué! ¡Qué buen trip! ¡Qué buen qué! ¡Qué buen trip! 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 Nuestras actividades van desde estar en un semáforo hasta estar en una manifestación repudiando una visita de Calderón. Nuestros escenarios son diversos, pero partimos de que somos artistas urbanos, ¿no? Entonces eso nos lleva a estar en las calles, a vender nuestros productos en las calles o de persona en persona, pero también sabemos que en Ciudad Juárez, el declararnos artistas urbanos, eso implica tener un posicionamiento político, ¿no? Aparte por lo que está pasando en la ciudad, esta ola de violencia, de impunidad, de injusticia, nos lleva a posicionar el arte como una alternativa, bueno, en lo personal para mí es una alternativa para expresar lo que pienso, lo que veo y lo que creo dentro de ser mujer, de ser joven y de vivir en Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Entonces eso es lo personal, lo que veo del Circo Nomadadón, colectividad de jóvenes y mujeres interesados y preocupados por lo que pasa en Ciudad Juárez y cómo es el arte el que nos permite ser como nuestro catalizador, ¿no?, de todo esto que nos provoca vivir en esta ciudad. Mira, he tenido la oportunidad de viajar y de ver que la autonomía es posible, ¿no?, que se puede trabajar desde la autonomía y desde el creer y vivir que es posible a través del arte, ¿no?, no este arte y esta concepción que tenemos del arte que va en las galerías, ¿no? Este, el arte para mí y dentro del colectivo lo tomamos como nuestra arma, como nuestra herramienta para a través de eso plasmar lo que sentimos y en eso que plasmamos lo que sentimos pues ya va involucrado ahí, este, pues posicionamientos muy claros, ¿no? Y por qué no hacerlo dentro de instituciones culturales como las que ya están establecidas, porque dentro de ellas no encontramos, este, pues no nos encontramos, más que nada, ¿no?, este, no nos ofrecen lo que, lo que estamos buscando, ¿no?, esta libertad, esta, esta autonomía, esta censura, ¿no? Ahí encontramos censura, entonces eso es lo que no queremos, ¿no?, es por eso que nosotros mismos realizamos nuestra forma de organización y dentro de la organización, pues este, todos formamos parte de las decisiones, de lo que vamos a hacer y en las otras instituciones, pues no hemos encontrado eso. Hemos tenido acercamientos, pero siempre pasa algo, ¿no?, que te quieren como que someter a lo ya establecido que ellos, pues ya tienen como institución. Y, claro, tampoco cerrando, cerrando la, el diálogo, ¿no?, con estas instituciones, porque también sabemos que es un trabajo el que realizan, pero no olvidamos de dónde, de dónde proceden, ¿no?, que es por parte del gobierno, entonces, pues ahí ya no, ya no es cuando le entramos. Pues que seas tú mismo. Aquí, este, no, no sometemos a nadie, ni a normas, ni a reglas, ni a nada, ¿no? Aquí estamos todos los integrantes que nos asumimos como integrantes del Circo Nomad. Estamos en completa libertad, ¿no?, de pertenecer, y no porque hayamos llenado un formulario o alguna suscripción, ¿no?, para formar parte del colectivo, sino que asumimos que el arte en esta ciudad ha sido y es para nosotros nuestra herramienta de trabajo y es nuestra forma de vida, ¿no?, que aparte ponemos al servicio de los movimientos sociales y que creemos que es de gran importancia porque, pues, le damos así como que el toquecito artístico, el toquecito creativo, el toquecito este festivo que en una ciudad como esta, pues se ha perdido, ¿no?, el celebrar, estar vivos. Yo creo que además hay otra cuestión que hace que el... ¿por qué en el circo y no en otro tipo de organización? Bueno, para empezar, los que conformamos el circo, la mayoría no somos personas que estemos en espacios de educación formal como la universidad, incluso Dani, que se está integrando recientemente al circo, o sea, ella estaba estudiando en la UACJ y este semestre no pudo pagar su colegiatura, o sea, las colegiaturas, las inscripciones en la universidad son altas, que no se nota cuando la ciudad no está tan en crisis económica como ahorita, pero en estos momentos hay miles, hay cientos, miles de personas, de jóvenes que no tienen forma de pagar sus cuotas para ingresar a la universidad. Lo que nosotros planteamos es una forma de vida, o sea, cómo haciendo lo que nos gusta hacer podemos sobrevivir, cómo podemos salir adelante colectivamente, ¿no? Y ahí es uno de los puntos en los que radica la diferencia fundamental de por qué no estamos en una institución educativa, el mismo nombre del colectivo lo da. Nosotros somos un circo nómada, cuando uno es nómada, difícilmente puede estar además inscrito en la escuela o teniendo un trabajo formal, ¿no? Entonces, el hecho de ser nómadas dificulta que nuestra propuesta pueda caber, por ejemplo, en una institución universitaria, ¿no? Nosotros, el camino que seguimos y las cosas que hacemos, la dicta la decisión colectiva que tomemos en el momento, de acuerdo a la circunstancia que sea. Si nosotros ahorita decidimos, nos vamos a Tijuana durante un mes, cada uno de nosotros tiene organizada su vida para que lo pueda hacer. No tiene que pedir permiso a la escuela, no tiene que pedir permiso al trabajo, no tiene que mover toda su vida. Nosotros estamos en movimiento permanente. Esto hace que nuestra propuesta no quepa en un espacio universitario o no quepa en una institución oficial. Esa razón de ser nómadas y que decidimos nuestro camino colectivamente en el momento en que se nos antoje. Gracias.